Vamos a hablar de cirugía plástica, pero vamos a hablar con Marcela Pagano, que en este caso nos trae la información relacionada con la evasión importante. Mirá, te voy a decir una cosa, nuestro productor Juan está muy preocupado porque quiere hacerse un retoque. Y ahora la AFIP está poniendo la lupa sobre aquellos que van y se hacen una cirugía. ¿Por qué? Porque está fiscalizando a los principales centros, en realidad son centros de salud, pero también a los cirujanos que prestan esta especialidad. ¿Por qué? Porque resulta ser que hay avivadas y muchos de ellos cobran muy caro, pero no pagan ni IVA ni ganancias. Entonces, te voy a decir cómo se llama, porque hay como si fuese un entrecruzamiento de datos, que es un registro, es el registro obligatorio de intervenciones. Esto lo está pidiendo la AFIP a cada centro de salud caro y a cada cirujano. Y ahí fiscaliza, y ahí está el dato de cada paciente. Es decir, vos como paciente también tenés que pedir tu factura. Y además, sabe, y ojo con lo que gastás, que tiene que ser consistente con tu declaración jurada. Acá se empiezan a entrecruzar datos y pueden salir damnificados aquellos evasores, que sean los pacientes que tal vez no estén declarando un ingreso, por ejemplo, monotributistas que de pronto gastan, no sé, 100.000 pesos en una operación, pero no es congruente con sus ingresos. Y por otro lado, cirujanos. Y clínicas de primera línea, te digo, hay un par de Palermo, que son los centros estéticos más top. ¿Pero qué haces la vista gorda con el registro ese que decís? Claro, no blanquear la operación. Mira, te digo los montos hoy en promedio de estas cirugías. A ver, hoy se está gastando por promedio unos 81.000 pesos por cirugía. Cirugía de... Cirugía práctica en general. En general. Sí, las más frecuentes. Las más frecuentes de las programadas, por supuesto, son las plásticas. De ahí, en total, se está investigando el equivalente, en principio, a unos 5.400 millones de pesos. Y están empezando a entrecruzar datos porque aparentemente empieza a saltar que hay evasión impositiva allí. Así que médicos, cirujanos, clínicas y también todos los pacientes tienen que estar advertidos de esta situación. Por empezar, están fiscalizando el área de la Ciudad de Buenos Aires, pero van a avanzar a todo el país. Es muy importante esto porque, aunque pueda causar un poco de gracia, no es nada gracioso. Y, de hecho, en países como en Colombia, donde hay mucho narcotráfico, es muy común también que se lave dinero mediante la cirugía estética. Así que, atención, porque por primera vez también en el país se pone el foco sobre este nicho que no se había investigado. Es como tener una lavandería. Importante y, además, empezar a tirar de ahí para también ampliarlo a otro tipo de intervenciones quirúrgicas que no necesariamente sean las cirugías estéticas o plásticas. Y para aquellos que tienen una prepaga, también sepan que cuando uno va y paga para una prepaga y la prepaga cubre una parte, o tal vez el total, de esa cirugía, la prepaga tiene que ser un agente de retención. Tiene que retener y fiscalizar también que esa operación esté blanqueada. Así que también... Lo que pasa es que esas son las que más están blanqueadas y las que quedan en negro son las que van por fuera de prepaga que no tienen ningún registro. Que son un montón, Santi. Pero yo te digo, en general la cirugía que, bueno, es por una cuestión de salud y demás, muchas veces va y puede hacerlo con una prepaga. Pero las que son programadas y más de un centro de estética privada, bueno, allí tal vez carecen de facturas. Además, Marcia, es una cuestión también de seguridad del paciente. Si la operación no está anotada en ningún lado, no hay ningún tipo de factura, no hay ningún nada, y tiene un problema, después a quién le va a reclamar, ¿no? Y vos acordate también, haciendo un poco de reminiscencia histórica, los problemas que hubo por algunas pacientes que compraban a través de su cirujano, prótesis, y prótesis que a nivel internacional... ¿Vos te acordás? Estaban prohibidas. Y que después había un montón de pacientes que al no tener un comprobante, un papel de qué fue lo que ese objeto, esa prótesis, no sabía qué tenía. O sea que realmente hay que tomar conciencia también de que cuando uno se somete a este tipo de cirugía, también tiene que exigir una factura. No está mal. Es una prestación y un servicio. Muchísimas son mucho más complejas de lo que se dice, porque se habla de una liposucción livianamente y es una intervención sumamente compleja. Y lo que decías vos de las prótesis también es sumamente importante, porque cuántas veces hemos incluso lamentado tragedias, ¿no? Bueno, vos citás casos de gente que no sabe lo que tiene, pero también gente que murió en un quirófano por esto, ¿no? Por eso, una sugerencia, atención, AFIP está fiscalizando, atención si sos cirujano, si sos clínica de salud, pero sobre todo si sos paciente. Pedí un comprobante de pago, pedí tu factura. Marce de...